¡Nos la voz de Procaludo! ¡Dicen! ¡Nos la voz de Procaludo! 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 Con gotas de sangre las penas seguidas de mi corazón Regrazando las manos con besos moridos Yo te diré mi exasión en esta mi canción Regrazando las manos con besos moridos Yo te diré mi exasión en esta mi canción Regrazando te sentí no canto de silencio y muy ansiedad Con tantas respidas de sangre las penas seguidas Yo te diré mi exasión en esta mi canción Regrazando las manos con besos moridos Yo te diré mi exasión en esta mi canción Amén. ¡Suscríbete!